Si tú supieras lo mucho que yo he sufrido No te alejaras y me echaras al olvido Si tú supieras lo mucho que yo he sufrido No te alejaras y me echaras al olvido Será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar Será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar La vida da muchas, vuelve y te juro que un día serás para mí La vida da muchas, vuelve y te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Y tu cariño disfrutaré Te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, tú serás para mí Te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, tú serás para mí ¡Epa! ¡Predi López! ¡Predi López! ¡Predi López! A Santiago y a lo grande, la banda, allá en Oaxaca La vida da muchas, la banda, allá en Oaxaca Para mí, para mí, tú serás para mí Te juro que un día serás para mí Te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, tú serás para mí ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Para Doña Tere, cariño! ¡Órale, tío! ¡Gracias!